Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto británico Lewis Hamilton porque como sabemos Lewis Hamilton desea que la Fórmula 1 vuelva a Sudáfrica y bueno, como sabemos el piloto inglés heptacampeón mundial apoya la candidatura de este país africano para regresar a la máxima categoría y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos África podría volver a poseer un gran premio Fórmula 1 en el calendario próximamente a pesar de que en la temporada 2022 ya es imposible el piloto inglés heptacampeón mundial Lewis Hamilton opina que Sudáfrica debe volver a lo grande como ya lo hizo anteriormente en el pasado Bueno, como sabemos este circuito normal sudafricano ubicado en Johannesburgo albergó a la máxima categoría entre los años 1967 y 1993 hasta que las disputas políticas y los problemas económicos de los promotores de ese circuito terminaron con su presencia en la categoría reina Sin embargo, el circuito de Kialami volvió a cobrar fuerza en los años recientes especialmente con la expansión del calendario actual promovido por Liberty Media A nivel personal hay un piloto en la parrilla que agradecería eternamente correr en el continente África Se habla sin duda del heptacampeón mundial en inglés Lewis Hamilton cuyas palabras son estas El sitio que realmente siento que desde lo más profundo de mi corazón que debe volver es Sudáfrica Creo que hay un gran número de seguidores ahí y sería genial poder resaltar lo hermoso que es el país Eso es lo que confesó el primer piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 Bueno, la posibilidad de que Sudáfrica regrese a la máxima categoría del automovilismo mundial no es remota De hecho, Stefano Dominicali, el CEO de la Fórmula 1, ya comentó anteriormente que es posible tener presencia africana en la competición de cara a los siguientes 5 años Y también dijo esto, tenemos muchas solicitudes para albergar un gran premio Cada vez más gobiernos nos ven como una oportunidad para desarrollar su negocio, su economía local y la conciencia en su comunidad Eso es lo que dijo el dirigente italiano Más allá de los detractores de un calendario bastante amplio, se tiene previsto disputar 23 grandes premios de cara a la temporada 2022 Dominicali podría cumplir pronto el sueño del piloto de la escudería Mercedes Y esto dijo el máximo responsable del gran circo Hemos llegado a un punto en el que podemos elegir a dónde irá la Fórmula 1 Se vienen tiempos emocionantes Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!